¿Quieres tener la oportunidad de ganar una bendición lunar o un pase de suministros de Honkai? Te contaré qué es lo que tienes que hacer para poder ganar una de las 20 bendiciones o pases de suministros que estaremos sorteando en estos días. Muy buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video, soy su amigo Dragnil y este video está patrocinado por Call of Dragons y con ello el sorteo que estaremos haciendo. Call of Dragons nos está patrocinando mediante una campaña y si logramos completarla podremos hacer el sorteo de 20 bendiciones lunares o pase de suministros. Los ganadores podrán elegir lo que gusten de lo anterior y puedo decirles que el 40% de ustedes podrán ganar el sorteo ya que solo las primeras 50 personas en cumplir los requisitos podrán participar. Y los requisitos para poder participar son 3. Número 1, seguirme en YouTube. Número 2, unirse al Discord del canal e ir al canal de Call of Dragons donde comentarán yo participo. Tienen enlace en la descripción del video y también en un comentario fijado. Hasta aquí todo sencillo, ahora viene la parte 3 y la más importante. Las primeras dos partes es más que nada para poder darle seguimiento a esto. Y la tercera sería descargar el juego de Call of Dragons en PC con mi enlace el cual tendrán en la descripción igual del video y en los comentarios y llegar al nivel 11 dentro del juego. Con eso van a poder participar en el sorteo. Igual ahorita les daré todos los pasos que deben de seguir desde descargar el juego hasta llegar al nivel 11 para que les sea mucho más sencillo, ahora sí que el modo fácil. Pero me gustaría comentarles de que Call of Dragons es el primer patrocinador del canal y han lanzado recientemente su juego en PC ya que anteriormente ya estaba en móviles. Por lo que buscan que la gente juegue su juego en esta plataforma. Y es un juego de estrategia con un sistema de gacha bastante entretenido cuando lo juegas con más personas o amigos. Y ahora sí, los pasos a seguir para que no tengan problemas con el juego y el sorteo. Primero iremos al enlace que les proporcioné del juego. Verán la siguiente pantalla y podrán decidir si quieren continuar de forma anónima o si quieren seguir con su cuenta de la plataforma morada. En caso de elegir continuar de forma anónima, cuando lleguen a nivel 11 tienen que enviarme una captura de pantalla al canal de Call of Dragons de Discord. Igual tienen enlace en los comentarios. Y si eligieron su cuenta de la plataforma morada, no tendrán que hacer lo anterior de tomar captura ya que el seguimiento se hace en automático. Y ahora sí, ya que le picaron la opción elegida, les aparecerá una pantalla como esta. Le dan en Play on PC y el juego se descargará y podrán jugarlo. Debo decirles que el juego pesa alrededor de 5 GB, lo cual no es mucho. Y los requisitos que pides son muy bajos. En serio, son bajos ya que podrán jugarlo en peces muy antiguas o en la laptop del gobierno. Y no es mentira, ya que esto lo hemos puesto a prueba mientras hacemos directos. Y ya dentro del juego, igual pueden bajarle los recursos. Y en caso de que no les permita descargarlo, es porque probablemente tienen Adblock o una VPN instalada. Solo tienen que ir a esa parte de extensiones y remover de Chrome. En caso de que usen otro navegador, tendrá seguramente una forma diferente de desinstalarlo o de removerlo. Y ya después pueden volver a instalarla. Eso sí, primero llegan al nivel 11 y después lo vuelven a instalar. También recuerden que esta campaña es para PC. Por lo que en caso de que lo abran para móviles, pues obviamente no van a poder descargarlo. Y también debo recalcar que está prohibido el uso de multicuentas. Solamente una cuenta por persona. Y ya que hayan instalado el juego, podrán jugarlo. Solo tienen que crear su cuenta. Y el primer objetivo de esta campaña es llegar a nivel 5, que tomará solo unos minutos. Y para llegar a nivel 11 les tomará unas horas, dependiendo de cómo jueguen. Se puede lograr el objetivo en el mismo día. O si no, igual pueden lograrlo en diferentes días. A lo mejor entran a jugar solamente unos minutos cada día. Y pues así les es mucho más sencillo. Pero sí, pueden lograrlo desde el primer día. Y esta es la casita que tienen que subir para llegar al nivel 11. Y si tienen dudas pueden preguntarse en los comentarios o en el Discord. Y con gusto la responderé. Igual yo me encuentro todos los días en directo en la plataforma morada jugando al juego. Y les agradecería si me apoyaran ya que con las campañas y patrocinios puedo seguir realizando más sorteos para ustedes. Y recuerden que debemos completar la meta de 50 personas en nivel 11 para poder realizar el sorteo. Y tenemos hasta el día 17 de este mes de mayo del 2024 para poder cumplir la meta. El sorteo se realizará después de cumplir la meta y en lo que resta del mes de mayo. En caso de no lograr conseguir la meta o de que pierdan el sorteo. A todos se les regalará un paquete de 60 cristales al finalizar el patrocinio y al llegar a nivel 11. Y si les ha gustado el video dejen su like y suscríbanse. No se olviden de activar la campanita para que les avise cuando subo video nuevo aquí en el canal. Y tienen los enlaces de todas mis demás redes en la descripción y comentario fijado de este video. Y ahora sí, sin más que decir, se despide todos ustedes, su amigo Dragneel. ¡Gracias!